Los estamos invitando a que nos acompañen, hoy estamos aquí desde la Plaza de la Vida, de la Plaza Santa María, para que nos acompañen. El día de mañana de 9 a 4 de la tarde van a haber más de 2.000 niños de todas las localidades disfrutando de un día dulce, día de integración, en donde todas las localidades, todos los niños y niñas se integran y comparten en una fecha muy especial.